hola a todos bienvenidos de regreso a mi canal sé que los tenía un poquito abandonados pero nunca olvidados estoy en una nueva aventura aquí en The Great Smoky Mountains en Tennessee este lugar es súper mágico realmente se siente la energía del lugar además dato curioso es el único lugar en todo el mundo que nunca ha estado bajo el agua sabías que el parque nacional de Smoky Mountains tiene más de 200 millones de años y además es patrimonio internacional de la UNESCO la verdad es que la energía que se siente en este lugar ha sido muy bonita el viaje interno que estamos haciendo he tenido la oportunidad de pasar mucho tiempo sola acompañada disfrutando de los árboles de la naturaleza y no puedo esperar para contarles todo lo que está sucediendo y bueno ya llegamos aquí a under canvas fueron como unas 7 horas de camino nos agarró un incendio pero ya estamos aquí vamos a hacer check-in y les voy contando qué tal buenos días son las 6 y 40 6 y 40 de la mañana aunque creo que ya salió el sol no lo vimos primera mañana aquí en under canvas miren qué bonito miren qué bonito este lugar nos paramos tempranito como a las 6 y 40 como siempre ustedes saben que yo me paro siempre muy temprano vinimos a buscar café este café tiene electrolitos de chocolate se los recomiendo está bien un poquito salado pero te acostumbras pero bueno yo quería salir a ver el amanecer ahora no sé por dónde sale el sol pero salió y no lo vi lo bueno es que tengo otras tres mañanas para tratar de averiguar por dónde sale el sol y a ver a qué hora tengo que pararme para ver el sol hoy va a ser un buen día ok día uno nuestro plan de ir a hacer trekking tempranito como un agente que se despertó a las 5 y media de la mañana falló falló porque es mediodía y no hemos salido pero bueno ya llegamos al carro vamos a alumnos nos imprimieron esto porque no hay señal acá alum case trailhead parking area ok nos imprimieron un mapa y nos prestaron unos palitos hicimos una pizza para comprar agua y conseguimos miren qué importante tener proteínas conseguimos huevos como le decían boneless whole chicken compramos boneless whole chicken compramos 6 huevos agua repelente de mosquitos natural y una chupeta bueno hemos llegado a alum case aquí en the smokey mountains llegamos al parking exacto que no sabíamos que tendríamos que haber llegado un poco más temprano porque hay mucha gente estamos un poco lejos vamos a ver si llegamos primero al trail pero bueno escogimos esta ruta porque a pesar de que queríamos uno moderado yo quería una hike moderada pero no sé por qué cambiamos a esto el guía del hotel nos lo recomendó aparentemente puede ser un poco complicado porque va a tener como subidas y bajadas este pero bueno nosotros somos atletes somos atletas en esta excursión entonces vamos nos decidimos enrumbar aquí así que bueno nos iremos contando yo soy inmuno al frío si él decidió venir en chores yo no y bueno ya llegamos una hora caminando para arriba en las vistas están absolutamente increíbles el weather también ya no hace frío pero tampoco hace calor así que todo bien pero no sabemos ni cuánto falta y cuánto llevamos ni cuánto nada así que seguimos creo que no subía una montaña desde que vivía en caracas esto me recuerda muchísimo a el ávila obviamente no es el mismo weather ni la misma vegetación bueno y no sé de mi ciudad bellísima allá pero según unos pinos bellísimos pero bueno sí me recordó un poquito a mi casa y Gracias por ver el video. 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 La temperatura bajó demasiado el día de hoy. Estamos como a 40 grados. Así que bueno, el proceso de salir de la casa fue bastante complicado. Ahorita nos hemos tomado como cuatro cafés. Hoy es el último día y vamos a un hike. ¿Te acuerdas de los datos del hike? Bueno, yo voy a investigar a dónde vamos. Y les paso la información. Pero bueno, el día está bellísimo. Al menos está soleado. Miren qué bello atrás de mí. Wow. Chimney. Vamos a Chimney something. Yo les prometo que voy a convertirme en una blogger real de destinos y voy a tener más información la próxima vez. Pero por ahora, eso es toda la información que les tengo. Bueno, llegamos a la entrada de Chimney Tops. ¿Está haciendo bastante frío? Estamos en los 40. Estamos bastante abrigados. Espero que sea suficiente. Estos son como dos horas y media. Ya. Dos horas y media. Back and forth. O sea, de ida y de regreso. Vamos a ver qué tal. Supuestamente es bellísimo. Así que, so far, se ve todo muy bello. ¿Estoy bien? Escogimos esta caminata porque era moderada. De dificultad moderada. Ah, bien. Ok, esta era challenging. Entonces, no sé por qué la escogimos. Es más larga que la que hicimos el otro día. Ah, la escogimos porque llegas a un punto en donde tienen una vista 360 de los Smoky Mountains. ¿Nos deberíamos de volver a botar las chaquetas? No. No, señor. Las chaquetas se cargan. Está bien. No, pero está bien. Hace frío todavía. Yo no me la quiero quitar. Bueno, se supone que cuando llegáramos íbamos a tener una vista 360 de los Smoky Mountains. Pero el letrero de la entrada dice que no, vamos a poder llegar ahí. Así que, sospechoso. Pero bueno, rico poder estar en la naturaleza. Se respira muy aire. Es increíble. Muy frío. Muy frío, ¿cierto? Pero rico. Ay, sí, mira quién habla. El que se lanza. Se mete en agua fría todos los días por gusto. Bueno, tener la oportunidad de venir a la naturaleza y respirar y pensar. Esto va a ser una caminata muy bonita para hacer mucha introspección. ¿Verdad? Bueno. Vamos a ver qué cosa se nos ocurre. Estos son como 2.000 millones de escalones. Son como 2.000 millones de escalones. Ahorita nos pasaron por el lado unas personas que nos dijeron que íbamos por la mitad. Pero no sé si se referían a la mitad de las escaleras o a la mitad de la montaña. Wow. Muy bonito. Yo no sé si es la edad o si es la etapa de vida en la que estoy. Pero una cosa que me he dado cuenta es que noto muchísimo más los colores de todo. Quizás por eso empecé a pintar. Probablemente pasaron las dos cosas al mismo tiempo. Se me presentaron las oportunidades para pintar con mi amiga Bella Estefanía. Y empecé como a notar entonces más los colores para draw, ¿cómo se dice? Inspiración. O fue al revés. Empecé a notar más los colores. Por lo que me inspiró a tomar la pintura que Estefanía me estaba ofreciendo. Porque a veces te ofrecen cosas y no funcionan. Como que este no es mi momento. Pero sí, ahora estoy notando más los colores. Quizás me interesó más lo de la pintura. El hecho es que ahora veo todo y me imagino que lo puedo pintar. Luego lo trato de pintar y queda horrible. Pero el ejercicio es bellísimo. Tratado de mezclar todos los tipos de verde. Porque es que están todos los tipos de verde en este lugar. Bueno, ya llegamos hasta el tope de lo que parece la montaña. Ahora nos estamos metiendo como por este caminito que va acá. A ver si logramos llegar a esa montaña. El señor que está atrás de nosotros nos está diciendo que tengamos mucho cuidado. Así que nosotros vamos a ir con mucho cuidado. Aparentemente hay una reja eventualmente que no podemos pasar. Así que bueno, nada más vamos a ir hasta la reja. Nosotros no estamos haciendo aquí turismo de aventura. Ni trespassing. Ni nada por el estilo. Pero wow, imagínense poder llegar hasta ahí. Ahí hay gente ahorita. ¿Dónde está? Ahí. Hay gente ahí ahorita. Pero para poder llegar hasta arriba ya tienes que ir, como dijo el señor, en your hands and knees. O sea, gateando. No va a pasar. Estoy hablando como susurrado. Me acabo de dar cuenta que estoy como hablando susurrado. Es que hay demasiado silencio acá y es como abrumador. Entonces, de hecho, puedo escuchar a la gente del otro lado de la montaña. Entonces, sí estoy susurrando. ¿Tú estás susurrando? ¿Qué es esto? Ah, ok. Mira, hasta aquí se queda. Esta persona que está aquí vestida de azul, no sabemos quién es. Está trespassing. Tú sabes que estamos en Tennessee, ¿no? Aquí no comen cuentos. Ok, hasta aquí llegué. No les voy a mentir que me voy a ir para abajo. Me da un poquito de grimo y me voy a bajar ya de aquí. Pero es que la vista está increíble. Ok. Aquí que lo perdimos. Está por ahí arriba. Miércoles. Guau, está muy arriba. ¿Lo ven? Ese puntico azul que sube. Yo estoy aquí agarrada por la vida. Esto no es lindo. ¡Mi amor! No sé si quiero seguir grabando por si acaso pasa algo. O mejor presto atención a lo que estoy haciendo. Yo me estacioné en esta piedra aquí. Quique está ahí arriba. Subió hasta la punta. Yo me devolví y me estacioné aquí. Estoy como... Como si se encunetaba aquí en esta esquinita. Pero los views son amazing. El clima está divino. Completamente vale la pena. Vendría a desconectarse a la montaña. Ok. Momento chichavo del viaje. La verdad es que no he estado comiendo tan bien. Yo trato de mantener lo mejor que puedo mis hábitos saludables. Pero bueno, algunos se me escapan. Y unos se van unos poquitos, poquitos, poquitos. Se van acumulando en el camino. Bueno, y les puedo decir que comer mal es una mierda. Porque te hace estar aware de tu cuerpo. La parte más difícil de este viaje es que tengo que ir al baño. Entonces, tratar de disfrutar de esta vista. Con ganas de ir al baño es una mierda. Literal. Entonces, si uno come bien todo el tiempo. Uno no tiene que estar pensando en estas cosas. Cuando uno está disfrutando de estas vistas increíbles. Estamos bajando ya. Y este señor ha decidido lanzarse al agua fría. Conseguimos un pozo. Se lanzó ya una vez. Y ahora vamos por la segunda. Bueno, familia, ya es hora de regresar a casa. Luego de cuatro días increíbles en la naturaleza. Tuve una oportunidad de conectar con la montaña. Hacer trekking. Abrazar a los árboles. Hacer coplunch. Escribir, pintar, pensar, conectar. Realmente fue un espacio bellísimo. Espero que les hayan disfrutado de este episodio. Ahora nos vamos a casa. Nos esperan unas 12, 14 horas de camino. Bueno, vamos a picarles en dos días. Pero bueno, espero que hayan disfrutado de esto. Déjenme sus comentarios. Preguntas, dudas, ideas. Este es el primer episodio de lo que espero que sea un journey bellísimo. Así que, bueno, nos vemos por aquí en el próximo episodio.